Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella, así mi amor, toda fachosa, en zapato de goma, lícara deportiva y suetercito. Esta es la pinta que yo normalmente utilizo cuando me levanto, me cepillo los dientes, hora de comenzar el día. Pero hoy es algo totalmente especial, por eso quiero hacer un arréglate conmigo, no solamente maquillaje, sino también ropa, pantalón, donde lo compro. ¿Cómo hago para verme así bella, fabulosa en el Instagram? Aunque no siempre lo estamos, como pueden ver. Pero todos esos detallitos te los voy a compartir en este video, así que si eres nueva no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos, porque con Roxy Bella, mi reina, usted se pone toda bella. Así que comencemos. Para realizar toda esta transformación, chicas, ya me tomé mi cafecito, por eso estoy así activa. ¿Qué, qué, 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 qué pasa? El primer producto que va a estar utilizando va a ser este primer de la marca The Mil, porque este primer en específico es un gel antiadherente. Eso significa que te va a ayudar en cuanto a las líneas de expresión, todo lo demás, miren cómo es, tipo gel. Y te va a servir también como una pega, es como la pega de esas escolares de los niños. Bueno, básicamente, cuando te apliques la base de maquillaje, se va a pegar a tu piel y te va a durar todo el día. Como saben, existen diferentes tipos de primer, pero en específico, como es bastante tempranito y quiero que el maquillaje me dure todo el día, me voy a aplicar este primer. Miren, esta es la sensación que queda cuando te lo aplican. Si ves que como te queda el rostro así pegajoso, bueno, exactamente eso es lo que necesitamos. La base de maquillaje que voy a estar aplicando para este tipo de ocasión son dos. O utilizo esta de la marca de Too Faced o utilizo esta de la marca de L'Oreal. Siento que las dos son la misma formulación, es muy poco la diferencia, solo que una tiene un poquito más de cobertura que otra. Me dirán, Roxy, ¿por qué no utilizas una base de alta cobertura? Porque esta chica se trabaja de media, quizás aplicando una segunda capa puedes lograr una cobertura mucho más alta. Pero de día, a mí en lo regular, cuando es bastante tempranito y va a durar todo el día con la base, no me gusta aplicar bases tan espesas. ¿Por qué? Porque quiero que mi rostro respire, no quiero sentir la cara tan pesada. Y normalmente las bases de alta cobertura, esa es la sensación que te deja. Aplico unas pompitas en mi cara y empiezo a dar toquecitos en mi rostro desde el centro hasta la parte externa. Otra de las cosas es que si quieres una cobertura un poco más alta, utiliza una esponja. Yo ahorita lo que estoy haciendo es aplicarla con una esponja porque mi base se va a pegar a mi rostro. Así que quiero que cubra perfectamente bien y quizás la segunda capa la aplique entonces con una brocha para tener aspecto de un rostro más cubierto, que no se vean tantas las imperfecciones. O sea, en pocas palabras, para que me dé más cobertura la base. En este maquillaje no me voy a tardar tanto, así que no se me preocupen. Una de las cosas que quiero que noten es esto. ¿Por qué digo que es cobertura media? Porque me cubrió, se emparejó el tono. Este es exactamente mi color. Es el de Too Faced, el tono Sand. Bueno, como les decía, no cubre por completo mis imperfecciones, pero siento que con una segunda capa sí va a cubrir mucho mejor. Empareja completamente lo que es mi cuerpo y el rostro, así que esa es una de las cosas que estoy buscando. Ahora sí voy a pasar a aplicar la base. Ya no me queda nada, por eso lo aplico así. La segunda capita con una brocha para que ustedes vean ya el acabado que da y puedan comparar de un lado y del otro. Siempre es importante que cuando realicen este paso siempre sea a toquecitos y luego es que dan pequeños movimientos circulares sin arrastrar el producto porque si no, no están haciendo nada, moverían por completo la base de maquillaje. ¿Ven? Muchísimo mejor. Y aquí pueden notar la diferencia de un lado y del otro, como se ve muy, muy, muy linda. Ahora sí voy a pasar a aplicar lo mismo del otro lado y continuamos con el corrector. Y en esta oportunidad voy a utilizar este de la marca de Milani, me gusta bastante y lo voy a aplicar como normalmente lo realizo, aunque un poco más rápido. Ya últimamente yo no estoy aplicando corrector en lo que es la frente, la nariz, sino que el exceso que queda aquí en mi esponjita cuando lo difumino, entonces voy y aplico aquí y aplico aquí. Primero me ahorro producto y segundo no necesito iluminar tanto esas áreas. Y listo. Ahora ya lo único que nos queda es difuminar y cuando estén difuminando, traten de subir el corrector hacia el párpado y así de una vez están creando la base o la superficie para poder aplicar lo que serán las sombras. Ya que difuminamos, chicas, voy a pasar a sellar todo con polvo traslúcido. Importante, si eres piel grasa, entonces déjate el polvito mientras te estás realizando los ojos, porque de esta forma te aseguras a sellar perfectamente lo que es tu piel y que el exceso de grasa sea muchísimo menos. Esto no significa que no te va a salir grasa o que ya por completo si te dejas el polvo allí por un día ya no te va a salir grasa, no. Sino que lo que va a hacer es que se va a absorber y va a ser mucho menos. Pero, ahora bien, si eres piel seca, no lo hagas porque si no se te va a cuartear la base de maquillaje porque esto es lo que hace es resecar aún más la piel o que se vea más cuarteada. Mi piel es de normal dependiendo de si es verano, si es invierno, si es otoño. Ustedes saben que aquí cambian las estaciones. Así que yo lo que voy a hacer es aplicármelo así. Mientras lo aplico, doy toquecitos para sellar las aletas, los alrededores, más que todo la zona T que es donde sale más grasa. Y luego que ya yo hago todo este paso, lo retiro. Lo que voy a hacer es con una brochita grande quitar el exceso, pero a los alrededores de mi rostro, en la zona T y en la frente. Ahora bien, lo que voy a hacer es agregar polvo translúcido en esta área porque como ahora voy a pasar a utilizar sombras y no quiero correr con el riesgo de mancharme en la parte de abajo, entonces hago eso así y lo dejo por un ratito. ¿Por qué? Porque si me llega a caer nada más paso un brochazo y ya se va el pigmento o la sombra con el polvo translúcido. Sombras que recomiendo para estos tipos de maquillajes de diarios así, rapidito. La de ELF. ¿Por qué? Porque tiene tonos bastante neutros como serán estos dos. Tiene uno más oscurito, tiene doraditos, tiene negros. Así que esta es una paleta bastante completa y muy, muy económica. Otra que me gusta bastante y que lo vieron en uno de mis videos anteriores es esta de la marca The Wet n' Wild porque tiene solamente tonos neutros que también te van a servir mucho. O una de mis paletas favoritas, que esto lo hablé en diciembre, es esta de la marca de Anastasia si tienes un presupuesto un poquito más alto. La diferencia entre estas es que esta tiene como brillitos que te van a ayudar a realizar un look más de noche, aunque ahorita es de día. Empezamos con un cafecito claro. Este va a ser nuestro primer tono para hacer la transición. Quitamos el exceso con una brochita abierta, como pueden ver, y voy a sacar un poco el color y lo voy a llevar aquí. Pero primero depositen el color en esta área. Lo que quede es lo que van a llevar a la parte de esta área porque lo que quiero hacer es más que todo enmarcar la mirada para abrir los ojos porque ahorita, mi amor, lo que estoy es dormida con café. Entonces, mis chicas, luego que ya hacen movimientos de parabrisa bien suave, al principio agarré en el centro, ahora agarro en la parte de atrás y empiezo a realizar movimientos circulares porque son movimientos mucho más suaves y me van a ayudar a unirlo con mi párpado. Saco un poquito el color y ahora vamos con el siguiente tono. Voy a seleccionar este cafecito que es un poco más tirando a naranjita o como un subtono naranja, mejor dicho. Quito el exceso y lo voy a aplicar aquí, en la V externa de mi ojo. Así como si estuviesen realizando un triángulo en esta área. Y luego que ya lo aplico ahí, lo que empiezo es a hacer movimientos circulares para unirlo con el tono anterior. Listo, chicas. Ahora lo que voy a hacer es agregar un pelín de un marroncito más oscuro para darle esa profundidad, ese toque que necesitan los toques técnicos. Y va a ser un poquito uno más oscuro. Puede ser este, puede ser este que también es muy parecido. Seleccionan, puede ser con la misma brochita. Y aquí solamente lo que van a hacer es poner la brocha y empezar ahí mismo a dar movimientos circulares. Ahora, si les quedó marcado como me acabo de suceder, a mí lo que voy a hacer es volver con la primera brocha y unirla. Y esta brocha es mucho más grande, así que va a mezclar los tres tonos que apliqué. Y de esta forma ya me aseguro de eliminar esa línea horrible, espantosa que quedó. Ustedes agreguen cuanta profundidad quieran. Mientras más agreguen, más de noche o más profundo va a quedar tu ojo, por decirlo así. Para mí ya está completamente listo. Este maquillaje se ve bastante sencillo para lo que yo en realidad quiero. Así que aquí les voy a dar dos opciones. Si ustedes quieren que su maquillaje se vea mucho más elaborado, como si le hubiesen pagado a alguien para que se los hiciera así totalmente profesional, hay dos opciones o dos tips. O se hacen un delineado negro súper bello y espectacular. Si ustedes son expertas o si no son tan expertas, entonces les recomiendo que apliquen un pigmento, que es muy diferente a escarcha. La escarcha se utiliza más que todo para la noche o glitter, como le quieran llamar. Los pigmentos son así, súper chiquititos, que dan un poco de resplandor. O pueden aplicar también una sombrita doradita, como se puede ver en esta paleta. También rositas o vino tintos, todo depende de lo que se vayan a poner. O si quieren hacer como una cuenca marcada para el diario, pero no tienen tanto tiempo, entonces estos que son así en forma de lápiz, nada más te los aplicas y te salvan la vida porque no tienes que aplicar corrector, difuminar y bla, bla, bla. Nada más aplicas, difuminas con el dedito y listo. Eso es lo que yo voy a hacer ahora para que vean una demostración. Bajo el párpado de mi ojo, pongo el espejo abajo. Bajo, como pueden ver, no es que agacho la mirada, es que bajo el espejo y el párpado queda completamente liso y desplazo. Ahora lo que hago es rellenar. Como pueden ver, chicas, esto no queda completamente marcado, así que si ustedes no tienen buen pulso, no se tienen que preocupar por eso porque no se va a notar. No es como una cuenca súper marcada. Aquí lo que van a hacer es así y ahora pasan con una brochita chiquitita y empiezan a hacer igual movimientos de parabrisa para unirlo, para que no se vea dónde comienza y dónde termina sus brillitos. Ya con esto es más que suficiente. Ahora es momento de rizar sus pestañas, aplicar unas pestañas postizas, aplicar una capa de máscara de pestaña y eso sería todo en cuanto al ojo. Ahora lo que voy a hacer es la parte inferior. Ahora, chicas, lo que voy a hacer es utilizar el último tono que apliqué en la parte inferior de mis ojos. Voy a aplicar también una capita de máscara de pestaña para hacer un balance con las pestañas de arriba y las pestañas de abajo y ya, mi amor, eso sería todo. Vamos a continuar con las cejas así también bien rapidito. Para las cejas, chicas, tienen dos opciones. O aplican una pomada que es mucho más rápido. Esto es para las chicas que no tienen tantas cejas, no son tan pobladas. O si tus cejas son pobladas, entonces nada más con un lapicito de cejas haces los vellitos donde te faltan y listo. Lo principal es peinarlas hacia arriba. De esta forma quitan todo el exceso de producto que le ha caído, como lo sería la base, polvo traslúcido. Luego de esto, miren la diferencia de peinadas, 100 peinadas, miren todas esas cositas, esos detallitos. Voy con una brochita plana y empiezo con mi dedo aquí a fincarlo para poder tener mejor precisión y trazo los pelitos hacia arriba. Lo que quede de producto ya es lo que voy a traer al frente, porque si aplico este producto en el frente de una vez, entonces se va a ver muy muy marcado. Igual me quedó marcado, así que lo que hago es con este cepillito peinar y así lo que hago es difuminar. Sigo trazando pelitos hasta llegar a la parte externa. Yo normalmente las alargo un poquitito. Ahora voy a hacer la parte superior y de último lo que hago es rellenar. Ahora sí empiezo a rellenar toda mi ceja. O por lo menos donde veo espacios en blanco. Peino para terminar de difuminar y ya para mí las cejitas estarían listas. Cuando dejas las cejas de último como que no te enfocas tanto y ves el resultado de inmediato, lo que hace aplicar un pelín de producto. Listo chicas, ya entonces que nuestros dos ojos están listos, voy a pasar a hacerme los contornos. Y a mí me gusta utilizar dos para hacerme esta pequeña cirugía. O utilizo este de la marca de Milani, que me gusta bastante. O si no, últimamente lo utilicé hace poco y me gustó este de Hoola. Que es de la marca de Benefi. Selecciono un poquitito y empiezo desde donde me salen las patillas y lo bajo hasta la mitad de mi cachetito. A mí me gusta hacerlo así y luego así es que se ve lo que estás realizando. Pero cuando volteas es como que muy leve. De esta forma es como tú te aseguras de que el maquillaje se vea profesional. De que no se te vean líneas marcadas. Eso sí se ve espantoso. Luego de eso entonces paso a agregar también en mi frente y en mi barbilla o papada. Bajo aquí por el cuello y lo uno como por detrás de las orejas. Así lo que hago es como enmarcar. Ven, ven, ven eso. Como que se vea. Ahora paso a realizar lo mismo del otro lado. Y ya de esta forma le estoy haciendo el contorno a mi cara. Con una brocha chiquita pero planita selecciono el mismo producto. Pero como haciendo especie de una línea bien pegadita. A toquecitos porque luego lo difumino. Y que esa línea termine debajito de sus cejas. Eso sería lo ideal. Y ahora sí lo que voy a hacer es como difuminarlo. Y aquí puedo quitar el exceso con mi dedito. Siempre es importante aplicar un ruborcito para que no te veas tan paliducha. Así que lo que voy a hacer es agregar uno rosita aquí en las mejillitas. Y lo subo o trato de unirlo con el contorno. Porque de esta forma no se van a ver las dos líneas. Sino que va a aparecer el mismo producto. O difuminado. Es básicamente como sombras de transición. Y todas esas cosas que no se debe de ver donde comienza y donde termina el otro. Antes de aplicar el iluminador lo que voy a hacer es sellar todos estos polvos que me apliqué. Es necesario que se compacten uno con otro. Lo único que vas a lograr eso es aplicar uno de estos protectores que es en spray. Si no lo agregas se te va a ver la cara como pastosa. Como cuarteada. Como con polvo. Si alguien se te acerca se te va a ver el polvo. Así que vamos a sellar así de lejito. Tampoco es que te vas a echar los kilos de agua en la cara. Sino sellar. Compactar. Y ahora sí por último aplicamos el iluminador con una brocha en forma de abanico. No voy a aplicar uno tan potente. Justamente aquí en esta área. Lo llevo un poquito arriba. También lo voy a agregar aquí en la puntita de mi nariz. Y un poquito en el tabique. Y ahora lo que hago es como difuminarlo. Aquí justamente en esta área. Y chicas estamos listas para aplicar cualquier labial que decidas. O que te combine con lo que te vas a poner. Ya yo les voy a mostrar el que yo me voy a aplicar. Y vamos a pasar al cabello, ropa y todo para vernos fabulosos. En mi caso chicas solamente voy a estar aplicando este rosadito bastante clarito neutro. Porque le va a dar un toquecito muy muy lindo y femenino a este look. Siento que aún está muy muy clarito. Así que voy a agregar otro rosadito un poquito más intenso. Pensaba que estaba un poquito más oscurito. Pero creo que metí la pata un poco. Esta es una chica de mis formulaciones favoritas en cuanto a labiales de farmacias y supermercados. Son estos de la marca de Pixi by Petra. Es super ligero, mate, no se transfieren y duran todo el día. Ahora lo que voy a hacer es plancharme el cabello. Pero para darle un poco también de volumen a este pelo rebelde. Vamos a reír para no llorar. Así que nada, lo voy a dividir por segmentos como normalmente lo realizo. Y lo voy planchando. Ya lo que hice fue agregar un protector de calor para no quemarlo tanto. Chicas, esta es la plancha que yo he recomendado muchísimas veces. La he puesto en mis productos favoritos. En otros videos de cómo hacer rizos fáciles con la plancha. Y este cepillito es una maravilla. Porque con él no te peinas y te deja el pelo liso para pasarte la plancha. Y que te quede exactamente como tú quieres. Normal, yo con los dientes pintados. Ustedes ya me conocen. Ya después que yo me plancho el pelo, chicas, me agrego uno de estos sprays. Que lo que me ayuda es a sellar. Yo no tengo tiempo para estarme planchando el pelo todos los días. Ni mucho menos. Porque si no, se me va a dañar aún más el cabello. Así que lo que hago es lavármelo, no sé, unas tres veces por semana. Así que me lo plancharía dos. Aunque en realidad lo normal es una vez por semana. Y lo que hago es mantenérmelo liso. Utilizando estos tipos de productos. O champú en seco y esas cosas. Así grabo mis videos y ando todo el tiempo así. Esto se los mostré recientemente en uno de mis videos del cuidado de spa en casa. Y nada, lo que hago es hacerme así. Fabulosa. Masajeo un poquito así hacia arriba. O alboroto para que las raíces entre todo el producto. Y nada, ya después nos queda como con onda así. Tómame una foto. Fabulosa. Ahora sí, lo que voy a pasar es arreglarme. Les voy a mostrar las camisitas que yo normalmente utilizaría. Y los jeans y por qué elegí esos jeans. ¡Vualá! Así que ahora sí vamos a alejar la cámara y mostrarles el paso a paso de las cositas que me voy a ir poniendo. Perfecto. Hay tres de mis prendas básicas que yo ahorita decidiría utilizar dependiendo a dónde vaya. Como por ejemplo. Una de esas prendas son estas blusitas así como crop top. Pero en realidad no. Para mí no me quedan crop top porque me quedan debajo del ombligo. Así que no vamos a mostrar mucha piel y yo no soy de mostrar mucho. Aunque ¿quién dice que nunca mostraré? Veremos. Otra de las prendas que yo últimamente he estado utilizando son estos bodys. Primero mi amor porque no te tienes que estar preocupando si se te sale del pantalón. Si no, son blusitas bastante de vestir. Y aparte te deforman mucho más la figura que las blusas que quedan por fuera del pantalón. Se te ven más pomposas, más piernas, más delgadita, más cinturita. Así que ese es uno de mis secretos y es utilizar estos tipos de body. Pero en realidad son como blusitas. Y ahorita chicas estoy utilizando mucho las que son así abiertas. No significa que las utilizo así abiertas. Sino que trato de ponerme algo debajo. Y por último si quiero algo mucho más llamativo, algo más formal, elegante. Pero para el diario, como ahorita. Utilizaría esta que es una blusita mucho más llamativa. Todas estas blusitas las conseguí en una página que se llama Boho. B grande, O H O O. Boho. Y en un 50% de descuento. Así que mi amor, aproveché. Porque estas normalmente son un poquito cariñositas. Pero estas no. Están buenas, bonitas y baratas. Igual, el mismo formato. Estos son así en body. Aquí igualmente utilizaría alguna camisita. Un collarcito, mi amor. Para ver, ven. De re chupete. Y por último, chicas. Algo que para mí ahorita no puede faltar. Son los pantalones que son súper, súper alto. Casi que en la cintura. O sea, miren aquí la entrepierna. Y terminaría justamente en el ombligo. Para meter toda esa panza. Recordemos, recordemos. Que yo hace solo dos meses de aluz. Así que esta pancita aún sigue ahí. Hablándonos a todas. Y por eso, yo para mis fotos. Trato siempre de utilizar estos pantalones. Que son altos. Si consigo los links de estas prendas. Se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Por si alguna está interesada. A la final, no sé. Pero decidí ponerme esta camisa. Así que me cambié un poquito el labial. Y ya ven toda la transformación completa. De verdad que son pasos bastante fáciles y sencillos. Y que con una simple de estas blusitas. Que tú pensarías que sirve nada más para andar en la casa. Pues no mi amor. Usted se pone un buen jean. Que le metas a pancita. Y listo. Estás lista para salir a la calle y triunfar. Porque no hay algo mejor que estar segura de ti misma. Y que tú te sientas hermosa, espectacular. Porque ahí es donde tú lo puedes lograr todo. Te sientes invencible. Mis bellas. Si estos tipos de videos les gustan. Entonces no olviden regalarme estos deditos arriba. Para continuar realizándolos. Y hacer más transformaciones aquí en el canal. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.